Hola que tal mis queridos amigos amantes del Policlub Vallenato El hijo de Caleto Morales compartió un antes y un después En la primera escena se ve como el bebé interpreta una de las canciones que dejó su padre Y ya en la segunda vemos como domina y no solamente eso El avance, la evolución que ha tenido su voz y el dominio sobre todo del público Vamos a ver a continuación como lo hace Samuel Morales Tiempo buscando mi fortuna Ya la he encontrado de una forma especial Y vio mi vida que no es una locura Que como te quiero me he querido jamás Y ya que culpa tengo sé que tú me encantas Tu mirada me mata Eres la deita que alumbró mi vida Porque no pues no quedaría En tanto tiempo Y es que ella en mi todo Y ella en mi todo Mi comienzo de serla sin vivir Para que llegara a crucearme la vida Y si la veo un amor se vuelve bueno Y la amarga es dulce Y Dios del cielo no tenés que dudar El sentimiento que yo llevo dentro Y ella en mi todo Y ella en mi todo Y si ella en mi todo Y yo en mi todo Y solo un momento Para que te guste más Pero yo lo siento Por por el mismo Soy el novio de ella Yo en mi todo Y es que ella en mi todo Yo en mi todo Mi complejo desenlace Y es que llené todo